Comenzamos en rueda de prensa, previa a la jornada número 13, partido en Juventud-Mombuso-Obradoiro. El coach Moncho Fernández ha abierto a vuestras preguntas. Bueno, oye, nos vuelve a tener el percalce de última hora, ¿no? Hay una baja, no sé si gripe o qué es lo que... Sí, gripea, gripea a Le Suárez. No viajará con la expedición, lleva varios días en casa. Bueno, tuvo síntomas el martes pasado y, bueno, pues, la realización de los diversos test, pues, dio positivo en el de gripea. ¿Los demás, en principio, todos...? Sí, todo bien, todo bien, con normalidad. Ayer hablaba con Rigoberto, que, bueno, se ve, esta semana ya empezó a trabajar con el grupo. ¿Él está contento? ¿Es cerca también de... tan cerca como se ve la vuelta? Sí, claro, porque está en la recta final de la recuperación. Primero fue la recuperación médica, que fue, bueno, como sabéis, muy larga y dura, ¿no?, para él. Luego tuvo un trabajo también largo y tedioso y muy exigente de trabajo individual con Rubén, con el operador físico, que tuvieron que dedicarle muchas horas, y le han dedicado muchas horas. Y, bueno, por fin, esta semana ha empezado a trabajar con el grupo. No todas las sesiones, lógicamente controlando la carga, yendo poco a poco, pero sí que, como bien decía él, claramente la luz al final del túnel ya la puede ver, porque entra en la dinámica del equipo, participar con los compañeros, están en las rutinas del día a día. Como uno más, aunque no realice todas las actividades, eso significa que ya está en la parte final, y somos muy optimistas de cara a que este, entre comillas, calvario que ha pasado, pues, llega a su fin. Sí, la verdad que ha hecho un esfuerzo grande en lo físico, como te decía, para estar, pero también en lo mental, y es muy importante lo que ha hecho, porque para no perder comba al final del avance del equipo, son muchos meses, sin él o varios meses, pues, lo que hacía era, bueno, pues eso, como él decía, bromeando con un ayudante más, muy cercano, metido en la pista, entendiendo y preguntando todo lo que se hacía, y yo creo que eso, a nivel mental, también le ha ayudado mucho. Entrando en el rival del... Ellos tienen ahí un tema de cupos que se obliga a dejar algo más fuera, ¿eso complica un poco el scouting de la semana, o se obliga a trabajar en una doble o triple lesión? No, 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 no demasiado, no demasiado, porque al final el bloque del equipo es el que es, lo bueno que tiene la peña, es que además de tener una gran plantilla, pues, tiene muchísimos jugadores de cantera de primer nivel, y que están demostrando que ya casi son una realidad en la liga, y es algo muy cultural en el joventud, y los jugadores jóvenes que tienen calidad, ahí están, ya no, los Allen o Kragde, que ya los conocemos de otras temporadas, Bray, Rucic, Jordi Fernández, bueno, ahí están jugando y ayudando al equipo para todo, y hay que unirle, bueno, pues, esa base de veteranía y de calidad que siempre tienen, con Guillén, con Pau, con Tomic, con Vlado, y ahora, bueno, y bueno, pues este año unos jugadores americanos también de primer nivel, como de Sean Thomas o Andrew Andrews, ahora últimamente la incorporación de Cook, Thomas y Feliz, son, bueno, pues, están en el top 7 anotadores de la liga, eso lo quiere decir todo, ¿no? Eso lo dice todo, perdón, y demuestra la calidad que tiene la plantilla del joventud, al final, al margen de los jugadores que puedan interpretar esa partitura, o que de quien se quede fuera va a ser una plantilla muy potente, como siempre, como están siendo en los últimos años. Llevamos una temporada un poco irregular, y otros problemas físicos también, nada grave, pero sí varias secuencias, ¿qué te esperas encontrar un equipo ya, o a partir de las formas, parece que ya bastante rehabilitado, rehabilitado, entre comillas? Sí, bueno, pues el equipo que le ha ganado, que ha ganado de los 6 partidos que juegan en casa 5, por ejemplo, que ha ganado Valencia, que últimamente le ha ganado Vasconia, que ha ganado en Besitas, es decir, lógicamente las lesiones, y sobre todo cuando se van al principio, te hacen mucho daño, porque te condicionan, y a ellos les ha pasado la marcha de Onuaku, pues eso lógicamente hace que tengas que replantearte cosas, pero lo han hecho muy bien, y como te decía, pues el joventud que me espero, es este joventud que ha sido capaz de ganar estos últimos partidos, yo creo que con gran personalidad, y solvencia, solvencia en llevar todo el partido, partidos muy exigentes, porque Vasconia y jugar fuera en Eurocup siempre lo es, y en ningún momento han perdido el norte, tienen muy claro cuáles son sus objetivos, cómo juegan, y vuelve a ser pues este joventud, que en las últimas temporadas, han sido tan exitosas para ellos. ¿Tor Vich es un pivot y un pase? Sí, posiblemente si nos preguntaran a cualquiera que es el pivot mejor pasado de la liga, pues posiblemente todos diríamos Tomicho, estaría en el top 3 seguro, es un jugador que a su calidad técnica, añade ya un conocimiento del juego enorme, por su experiencia, y por su habilidad para hacerlo, y yo creo que además es un jugador que disfruta haciéndolo, y los sistemas del joventud están diseñados para aprovechar esa característica. Pues tendremos que ser un equipo muy bueno en uno contra un defensivo, muy bueno porque Joventud tiene jugadores y estructuras tácticas que buscan explotar las habilidades de sus jugadores, tanto en el juego exterior como en el juego interior, y creo que va a requerir una exigencia en el trabajo individual muy grande, muy grande, al margen de las ayudas o demás que puedan venir del resto del colectivo, creo que es un partido muy exigente en ese aspecto del juego. Bueno, ya te he hecho la mano riguerta también, porque dijo que en el parqueamiento comentario, que se la lleve y no me la diga. Sí, bueno, ojalá no haya trompadas, yo entiendo el significado que quiere decir Recoberto, es que Andrés, que está haciendo una temporada fantástica como ya hizo anteriormente, que viene a hacer un Mundial increíble, pues es uno de los jugadores importantes del joventud, y lógicamente parte de nuestro éxito pasará por frenarlo a él.